Era un operativo antidrogas que llevó al arresto de 17 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha en Long Island, New Jersey, Virginia, Texas y Maryland. La fiscal del condado Nassau indicó que enfrentan cargos que van desde asesinato hasta tráfico de drogas, una organización que según las autoridades federales funciona como si se tratara de una corporación con células en diferentes estados y países. Las cabecillas de MS-13 están en la cárcel y de la cárcel ellos tienen su corporación, tienen su estructura, tienen su jerarquía. Tanto así que hay niveles de jerarquía. Las órdenes son dadas por el consejo de los nueve desde las cárceles. En el segundo nivel están los jefes de las camarillas que operan en barrios específicos, ganan 2 mil dólares semanales. Los que manejan las finanzas de las pandillas y ejecutan órdenes como asesinar a policías, ganan 200 dólares a la semana. En el siguiente nivel están los asesinos contratados que colectan extorsiones, 65 dólares por víctima. El nivel más bajo, los que compran los alimentos, 40 dólares semanales. Dos de los detenidos en Long Island son señalados como sospechosos de asesinar al joven de 15 años, Ángel Soler, el 21 de julio del 2017 en el condado Nassau. Igual que el gobierno federal rompió a la mafia, que ya casi no existe, necesitan usar el código federal para, si arrestan a una persona, arrestan a toda la estructura. Y según las autoridades, las redes internacionales de las malas salvatrucha no solamente están en Latinoamérica, sino en países como Australia y Corea del Sur. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Gracias por ver el video.